La hinchada que me grite lo que quiera. Desde que tenía 14 años, me acuerdo que me decían hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar, ¿eh? ¿No tienen una receta para que me den para ganar? El Tolima le hizo cuatro, que no sé qué. Sí, el Tolima, ¿por qué no nos hizo cuatro a nosotros? No tengo nada que hablar con los hinchas. Yo no sé qué tipo de hinchadas son esas personas que hacen eso, que parece que están en contra del equipo. Bueno, a ver, yo trato de tener siempre claras las cosas cuando un club me contrata. A mí no me contrataron para hablar con la gente con los hinchas del Medecín. Yo hablo con la gente del club las cosas que son de interés. Y después, el hincha no tiene argumentos fundados, bien, firmes para hablar las cosas que hablan porque lo hacen con el sentimiento. Algunos con el corazón y otros porque sabemos cómo se comportan, ¿verdad? Entonces, como yo no tengo contrato con ellos, yo tengo contrato con el club y trabajo, y mi obligación es trabajar para darle alegrías a todos los hinchas del Medellín. No a los que gritan o a los que no gritan. Porque cuando hay 8 o 10 mil personas en un estadio, no sé cuántas había hoy, 8 mil, 6 mil, no sé. Uno se queda uno se queda mirando a eso. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 500. Mil. ¿Cuántos había en la cancha? 5 mil. 4 mil. Y no nos fijamos en eso que respetuosamente se van para la casa. ¿Qué opinan? ¿No? El equipo no me gustó. O si me gustó. ¿Qué opinan? ¿Cómo debe ser? Así que yo no tengo nada que hablar con los hinchas. Es que se han promovido dentro de la mancha. Claro, pero cómo no se va a sentir si uno tiene la... Yo no sé qué tipo de hinchadas son esas personas que hacen eso, que parece que están en contra del equipo desde el momento. Es decir, si creen que me van a presionar a mí para que ponga determinados jugadores que no sé si son amigos de ellos o que hay en eso, a mí no me van a presionar. Ya le dije, llevo 60 años en el fútbol. Conozco a la hinchada de Medellín, conocí la putería roja, conozco a la gente de la resistencia, conozco a la gente que quiere al Medellín y que quiere que Medellín gane. Pero mi puesto, mi puesto, yo no canjeo mi autoridad y mi lugar, yo busco el beneficio del club. Y si beneficiamos al club y nos va bien, todos vamos a usufrutar esos beneficios. Y si no, nadie lo va a usufrutar, ni ellos, ni nosotros, nadie. Entonces, yo no puedo estar dedicado a hablar todo el día de la hinchada, ¿no? La hinchada que me grite lo que quiera. Tengo problemas. Llevo 60 años así, desde que tenía 14 años, me acuerdo que me decían hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar, ¿eh? Todo el mundo dice lo mismo. Y yo pregunto, ¿no tienen una receta para que me den para ganar? Porque yo veo que todos ganan y la mayoría pierden. Así que no... Que el Tolima le hizo cuatro, que no sé qué. Sí, el Tolima, ¿por qué no nos hizo cuatro a nosotros? Aquí lo invocó a envigado de entrada en la pelota que quedó ahí, la agarró, caí se la metió, la cancha llena de agua y un día de esos donde Tolima le mete un gol y hay que ir a buscarlo para empatarle. Y ahí es donde ellos sacan ventaja. Pero son cosas del juego, nada más.